El Cris, 5002, Shikiko, 5002 Mira como subo yo si vuelo, mira como sumo todos esos números Multiplica mi nivel por mi física, tú si sumas pero aburrimiento Yo no miento cuando digo que soy el mejor Tienes miedo, antes era hondo, nadie y ahora todo Me pone el nombre Cris, 5002 Vino para quedarse Cristiana muerto, ahora solo somos tú y yo Mira con atención tus mensajes, porque entre ellos está mi estreno Resucito, te reviento y me desaparezco Mesa, mes, me vienes a ver Mesa, mes, aparezco y me marcho Pongo primera, acelero y te pierdes Antes era hondo, nadie y ahora todos Me pone el nombre Tengo una mente de mente, que viene ardiente Y es consistente, pero no evidente, ni tampoco loco Está aburrido, no haya que hacer No sé si pintar, componer o cantar Lo que sea, pero que me entretenga Es la única orden para esta entrega Que venga directo a casa, que partir no queda Mira como toco el tono, toco fondo Pero me levanto aparentando algo vago Ocultando todo mi dolor interior Todo mi deseo de poder expirar De dejar de respirar Me tengo que desintoxicar Me mantengo en la fila, me pongo a afilar No a hilar, ponte tú a bailar Esto es comedia para ti Yo juro que nadie a mí me va a detener El que venga de cara, pues yo lo voy a romper Contra este rapero, ¿qué coño vais a hacer? Si intentáis seguir mi ritmo, pues no vais a poder Intentéis rapear y no sabéis hablar Yo empiezo a escalar junto a las olas del mar Intentáis ir donde no sabéis llegar Yo me tiro un free, tú te pones a bailar Yo tranquilo, mi primito, sentadito en mi altar Tú con la cara rotita, ¿por qué te acabo de dar? Una dura paliza que jamás vas a olvidar Nunca, como mi gran nombre Toda la historia del rap de tu nombre Tampoco se van a olvidar Pero tú tranquilo aquí, no vengas a fardar Después de todo a ti, te van a apodar Como al que psíquico no quiso llamar Mira como subo yo si vuelo Mira como sumo todos esos números Multiplica mi nivel por mis visitas Tú sí sumas, pero aburrimiento Yo no miento cuando digo que soy el mejor ¿Tienes miedo? Antes era un donade Y ahora todos me conocen como el maldito psíquico Vino para quedarse, Julio ha muerto Ahora solo somos tú y yo Mira con atención tus mensajes Porque entre ellos está mi estreno Resucito, te arrepiento y me desaparezco Mesa, mes, me vienes a ver Mesa, mes, aparezco y me marcho Pongo primero, acelero y te pierdes Antes era un donadie Y ahora todos me ponen nombre Me ponen nombre El Chris 5002 Chichichico